Buenas tardes, estamos con Juliana Veli Juliana, es con César de Quindío Anturero, en Buenavista Quindío Te voy a hacer un chiquito de seguridad en cámara, Juliana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, muy bien Juliana 1, 2, 3, corredores Vamos a recarregale Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue ¡Gracias! 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 ¡Párate! ¡Muy bien mujer!